Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Que estamos caros y ya Que estamos caros y ya Lejos, yo te quiero lejos, he decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos, cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar más nunca mamá Locura, es lo que me produce sin mesura, la veo pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura, la veo pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Ba, 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 baila, trácate, trácate, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Y ya vencido yo, la que tiene tu corazón guardado Alguien sin pie dámelo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Y ya vencido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Y ya vencido yo Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero hoy cuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Herdavit Te canto para ti No, no, no Eh, eh, eh Locura Es una tortura Oh, no Eh, eh No, no, no Locura Es una tortura